Akeitsu, una nueva forma de animar personajes 3D Nukigara es una nueva empresa francesa que se especializa en el desarrollo de herramientas para animación 3D Su primer desarrollo y producto de lanzamiento es Akeitsu Un programa dedicado exclusivamente al proceso de rigging y animación de personajes 3D Akeitsu es el primer programa de software 3D de su clase Pues proporciona una solución rápida e intuitiva para el rigging y animación para fotogramas clave Con un enfoque de diseño sencillo y una curva de aprendizaje amable Busca que los artistas puedan liberar su potencial y permitirles trabajar de manera más cómoda El resultado de este desarrollo es un diseño donde todas y cada una de las funciones se ha pensado para satisfacer las necesidades de los animadores En el sitio oficial ya puedes encontrar la versión beta de este nuevo desarrollo Que por el momento está disponible de forma exclusiva para sistemas operativos Windows Además, en el sitio oficial encontrarás videos instructivos para empezar a usar sus herramientas El equipo creativo de Nukigara estará presente en Seagraph 2015 Presentando su nueva herramienta Akeitsu en el pabellón francés del piso de exhibición Primero El equipo entschieden holo El equipo familiar Game El equipo noあります Cualquiera